Si has llegado hasta aquí es porque estás pensando en iniciar un negocio. Tienes una idea en mente que quieres emprender. Quédate en este video y te compartiré lo que considero yo son 6 puntos clave en todo plan de negocios. Quiero agradecer a los que han dado like y se han suscrito a nuestro canal que gracias a ustedes hemos crecido poco a poco y ya rebasamos las mil vistas. Muchas empresas que inician siendo un plan de negocios lamentablemente cierran en los primeros años. Es por ello que a continuación te quiero platicar los 6 puntos que considero fundamentales en tu plan de negocios. El punto número 1. Tienes que poner la idea en papel. Tienes que hablar de qué quieres hacer. Tienes que hablar de por qué lo haces y qué quieres lograr. Tu misión, tu misión y tus metas. Tu misión es el qué. ¿Qué es lo que quieres lograr? En este punto tienes que definir de una manera muy clara lo que quieres hacer con tu negocio. ¿Qué es lo que va a hacer este negocio? Quiero vender bicicletas. ¿Qué? Eso es un qué muy muy claro. Tu visión, el por qué quieres hacerlo primero. Entonces tu visión para vender bicicletas puede ser porque quieres fomentar una vida saludable a través del ciclismo. Esa es una visión. Y tus metas, en tus metas, tú puedes tener el lograr tener en tu ciudad un parque de bicicletas de 10.000 piezas. Esa es una meta. El punto número dos engloba lo siguiente. ¿Qué recursos tienes y quiénes te van a ayudar a hacer realidad esta idea? Primero es el dinero. ¿Cuánto dinero tienes disponible? ¿Y cómo lo pretendes de grosa manera utilizar? Lo segundo es qué herramientas posees actualmente y cuáles vas a tener que adquirir. Hablando de herramientas, estamos hablando de todo lo que es tangible. Si es el caso de la empresa que vende bicicletas, tienes que hablar de la herramienta que tienes, los soportes de bicicleta. Todo eso es lo tangible. Y también lo intangible que serían los cursos de capacitación que puedes entregarles a tus empleados. O la capacitación que tú vas a darle a tus empleados. Después de esto, lo que tenemos que considerar es cómo vas a organizar esto. Todo el personal que te va a ayudar, cómo va a estar organizado. Aquí recordemos que tenemos procesos de organización que son verticales y horizontales. Por lo tanto, tú tienes que definir en tu empresa cómo vas a organizarla. ¿Quién va a estar a cargo de qué? ¿Quién va a ser el jefe? ¿Quién va a recibir las órdenes? ¿A quién vas a reportar? Todos esos detalles. El punto número tres que debe tener tu plan de negocios es el cómo vas a hacer el qué de tu empresa. El qué de tu empresa dijimos que es el de vender bicicletas. Entonces, ¿cómo vas a vender esas bicicletas? Tienes que tener tus procesos. Voy a tener un aparador, ahí voy a tener las bicicletas. Voy a hacer reparación de bicicletas. Voy a tener otros servicios de pintado de bicicletas. Voy a dar entrenamiento de cómo usar esas bicicletas. Punto número cuatro es quién es tu competencia y cuál es el tamaño del mercado que quieres atacar. Es muy importante que sepas cuántas empresas hay allá afuera que tienen el mismo producto que tú o es algo similar. Además, debes de saber cuántos clientes potenciales realmente existen para tu producto o tu servicio. Si no lo sabes, puedes tener un problema muy grande. El punto número cinco es que debes de definir tu marca y la estrategia. No te preocupes. Si ya tienes definida tu misión y tu visión, la marca es la esencia de tu visión. Si habíamos dicho que en la empresa de las bicicletas la visión era proveer de una vida saludable a través del ciclismo a su localidad, entonces la marca va a llevar la esencia de eso y es una vida saludable a través del ciclismo. Y esa es una idea de marca, ¿sí? Esa es una idea del porqué de tu marca, el porqué haces las cosas, el que tú quieres proveer una vida saludable a través del ciclismo a tus clientes. Ahora, la estrategia va a ser cómo vamos a lograr que esto suceda. Entonces, en tu estrategia tú vas a poder definir que tu negocio de venta de bicicletas va a organizar rodadas, la gente va a salir a hacer bicicleta juntos, va a haber grupos de jóvenes, grupos de familias, grupos de personas de la tercera edad, grupos de niños, ciclismo de ruta, ciclismo de montaña, etcétera, etcétera, etcétera. Tú vas a tener una estructura y una idea muy clara de cómo vas a promocionar tu negocio. Y el punto número seis es el último, es el cómo pretendes usar el dinero que vas a utilizar. Tienes que tener un plan de cómo vas a estar gastando ese dinero, cómo lo vas a invertir, la palabra correcta es invertir, porque esto es una idea de negocios. Entonces, este plan de inversión termina en dos documentos, un balance y un flujo de efectivo. Y este flujo de efectivo lo tienes que tener planeado no solamente para el primer año de operaciones, debes de considerar hasta tres años de operaciones. Con estos documentos vas a entender si tu idea es rentable y qué es lo que necesitas hacer, qué es lo que necesitas hacer para poder generar una utilidad. Y tú debes de saber que bien el primer año a lo mejor no vas a ganar dinero y en el segundo año vas a tener tu punto de equilibrio y en el tercer año ya vas a ser rentable. Entonces, si tú tienes un plan que es de esa forma y tus recursos financieros te permiten soportarlo, vas a tener una idea de negocios que es rentable en tres años y puedes seguir adelante. Y algo muy importante, este plan de negocios con estos dos documentos te van a permitir a ti en un momento dado crecer a través de inversión de terceros. Y eso es lo que importa. Espero que la información que te hemos compartido hasta el momento sea de tu interés y de valor para ti. Si es así, te agradeceremos. Le des like, te suscribas y le des clic a la campanita para que te enteres de los próximos videos que estaremos subiendo. Gracias. 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 Gracias.